Número 15 ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! Pon pruélo, pon pruélo Pon pruélo, pon pruélo Espérate, no, que después ya me quedó Bien ¡Apágalo! 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 ¡Ja, ja, ja! Mira la que acá se dice thinkin ahí en la cara ¡Hola! ¡Dios! ¿Por qué no me castigas? ¡Hola! ¡No sé! ¡Wiki, wiki! ¡Wiki, wiki!